Fran Perea explicó la razón por la que los Serrano antes de su final. Fran Perea acudió a La Roca para hablar del homenaje a los Serrano que están preparando para celebrar los 20 años de la exitosa serie. Una ficción que marcó la vida de sus protagonistas, y aunque él confiesa haber tenido una época de rechazo hacia ella. El tiempo pone las cosas en su lugar y ahora me siento un afortunado, confesó. Así, el artista mostró uno de sus nuevos videoclips en los que aparece Verónica Sánchez, hay muchos guiños a los Serrano. Señaló y desveló que también sacará un tema inédito. Momento en el que Nuria Roca subrayó una curiosidad que ella no recordaba y es que Perea se marchó de la serie. Dos temporadas antes del final, en la tercera, cuando se alargó hasta cinco. Le preguntó por los motivos de la salida de una ficción tan exitosa como era, y él lo tuvo claro. Por muchos motivos, pero el principal es que la brecha de edad con mi personaje era enorme ya. Hacía de un chaval de 16 a 17 años pero yo empecé con 24 y mi personaje no cumplía años y yo sí. No les interesaba que fuéramos mayores de edad, recordó sin olvidar que antes que él se marchó Verónica. También confesó que no fue una decisión fácil pero le pilló en una edad que quería hacer cosas. No sabía cuánto duraría la serie pero necesitaba moverme, quería hacer teatro, quería hacer otras cosas, reflexionó. No sé. No sé. ¡Suscríbete al canal!